No tenemos una vista estándar toda la vida, sino que poco a poco vamos notando que vamos viendo muchas veces peor de lo que veíamos antes. Es importante la conducción, es importantísimo tener buena visión, no sólo por la buena visión, sino por los reflejos, por las reacciones. Lo que vamos a tener es una necesidad, no es una obligatoriedad el hecho de ver perfecto para poder conducir, es por seguridad, por seguridad nuestra, por seguridad de los demás y sobre todo por confort visual, es decir, necesitamos estar cómodos conduciendo y saber que en un momento dado si nos pasa algo podemos reaccionar. Entonces recomendamos que el Comptillen siempre hace una revisión anual. Es importantísimo, aunque la DGT dice que no necesitamos un segundo par de gafas, sí es cierto que simplemente por responsabilidad, es decir, imaginemos que nos vamos de viaje y se nos rompe la gafa, ¿qué hacemos? ¿Llamamos a alguien para que nos venga a buscar? Necesitamos tener un segundo par de gafas simplemente por lógica, aunque sea una gafa vieja, con una grabación, aunque no sea exacta, por lo menos tener una segunda gafa que nos cubra, que en un momento dado si nos pasa algo, igual que tenemos una rueda de repuesto, pues vamos a hacer una gafa de repuesto. Y aparte necesitamos algo que nos permita por lo menos defendernos a la hora de ver. Es importantísimo, aparte que mi primera gafa, por lo menos la principal, sí tenga una grabación muy actualizada, mucha calidad visual, que sea una lente de calidad, no una lente básica, una lente premium que nos permita confort a la hora de ver. Es una actividad de riesgo, aunque nos parezca que no la conducción es una actividad de riesgo, con lo cual vamos a minimizar riesgos y lo que vamos a hacer es optar por la mejor calidad visual posible. Depende de la edad, vamos a tener diferentes edades. Igual que se puede hacer una gafa graduada de sol, que es importantísimo, mucha gente tiene una gafa graduada normal, pero no tiene una de sol, y a la hora de conducción ahora llega el verano y necesitamos una gafa graduada de sol además. La mayor parte de los fabricantes tienen opciones siempre de dos por una, tener una opción de graduado y una de sol cómoda. Lo de si es progresiva o no va a depender mucho de la edad, a partir de los 40 todos tenemos presbicia, y entonces depende un poco de nuestro nivel de presbicia, utilizaremos un progresiva, aunque en conducción realmente lo que necesitamos es campo visual lejano. Hay una zona intermedia que cada vez más, a medida que vamos empezando en edad, vamos notando que no vemos bien y es el panel de control del coche, es decir, todos esos indicadores que tenemos vamos perdiéndolos, con lo cual al menos un alejos intermedio. Luego hay lentes especiales y filtros especiales para gente que conduce mucho, es decir, hay lentes específicas para conducción que nos permite con sus filtros y con su diseño de lente nos permite mucho mayor confort, son lentes específicas para conductores y que funcionan muy bien, la verdad que mejoran muchísimo la comodidad y el confort en la conducción.